Como todos los años, para el 14 de noviembre, nos preparamos para comunicarle a la gente cómo se previene esta enfermedad, cómo se hace el diagnóstico, cómo la pesquisa, quiénes son las personas en riesgo y, por supuesto, también los que ya tienen diagnóstico, cómo hacer la prevención de las complicaciones, porque en general lo que tiene esta enfermedad, la diabetes, es que tiene muchas complicaciones a largo plazo. Entonces, por eso, no solamente es importante detectarla a tiempo, sino que también es en el paciente que ya lo detecta, sino prevenir la complicación que genera esta enfermedad. El operativo de hoy consta en que, en realidad, ya te digo, el día 14 de noviembre es el día mundial de la diabetes. ¿Sí? Eso la Organización Mundial de la Salud lo determinó en función, bueno, del descubrimiento de la insulina. Y, bueno, todos los 14 de noviembre, en todos los lugares, digamos así, del mundo, lo que intentan hacer es esto, llegar a la población para detección precoz, para prevención de complicaciones y todo eso. Nosotros lo que estamos haciendo actualmente, estamos en el kilómetro cero y estamos informando a la gente que pasa, no solamente somos médicos lo que hay, sino que también están todos los profesionales de salud que se dedican a la atención de esta patología, como son nutricionistas, podólogos, enfermeros, médicos, bueno, todos, todos los que se dedican, porque esta es una enfermedad que tiene un campo tan amplio de complicaciones que, bueno, en un momento u otro se necesita de los profesionales de la salud. Hoy por hoy es fundamental prevenir, hacer mucha prevención. Desde el área de salud siempre la parte de la educación y más en nutrición es lo que más nos enfocamos en hacer, en que el paciente logre detectar, digamos, precozmente este tipo de diagnósticos para prevenir complicaciones a futuro. Si uno no sabe, no se controla y no consulta a tiempo, puede tener complicaciones cardiovasculares, renales, oftalmológicas, entonces, bueno, es importante que los pacientes o las personas consulten, porque a veces uno de cada dos personas pueden tener diabetes y no lo saben. Y, bueno, hacerse los controles anuales ayuda a prevenir este tipo de complicaciones o infartos a futuro, enfermedades por este tipo de, digamos, enfermedad prevalente. ¡Gracias!